Mi nombre es Karen García, soy psicóloga clínica y de la salud y en representación de nuestro equipo de salud mental queremos destacar la importancia de la dimensión psicológica y espiritual para afrontar este momento adverso. Aceptar radicalmente implica comprender desde una dimensión tanto psicológica como espiritual que el dolor, el malestar y las experiencias emocionales displacenteras hacen parte de la vida pero son finitas y hacen parte de esta realidad y al no aceptarlas generamos más sufrimiento. Aceptación radical no es aprobar una situación o estar de acuerdo con lo que sucede, ser pasivos o resignados, entrar en autovictimización o lástima, rendirnos o darnos por vencido, para nada, es todo lo contrario, practicar aceptación radical es entender la situación como es y desde allí partir con todo nuestro potencial para empezar a transformarlo. Cinco formas esenciales para empezar a practicar la aceptación radical. Para ayudarnos desde el canal de pensamiento podemos decirnos a nosotros mismos aquello que queremos aceptar, diciéndolo una y otra vez desde nuestra mente con un tono de aceptación, de tranquilidad y de calma. Una segunda estrategia es imaginarnos aceptando eso que nos cuesta trabajo aceptar y preguntarnos al mismo tiempo qué sería lo peor que podría pasar. Seguramente otras personas ya han pasado por esta situación, así como ellos han salido adelante, muy seguramente yo también puedo hacerlo. Una tercera estrategia es escribirlo en una hoja aparte, escribir allí lo que queremos aceptar, contarlo con detalle, sin juzgar, sin exagerar y generándolo con una manera descriptiva, sin adjetivos calificativos. Una cuarta estrategia es ensayar lo que haríamos en caso de aceptar esto que nos negamos de alguna manera a aceptar. Otra forma es ensayarnos respondiendo de la manera más efectiva y eficaz ante eso que nos negamos a aceptar. ¿Cómo aconsejaríamos a un amigo o a un familiar que asumiera esa situación que puede ser difícil de sobrellevar? Y una quinta es permitirnos sentir tristeza y desilusión, recordarnos que no está mal sentirse mal o sentirse triste, que es natural, que hace parte de esta identidad humana y que podemos salir de esta así como hemos superado otras tantas situaciones críticas. Cuanto más rápido aceptemos las verdades inherentes que no podemos cambiar, más rápido vamos a movernos a través de la resiliencia, a través de esos recursos y estrategias de adaptación y vamos a ser mucho más rápidos buscando ayuda, valiéndonos de otros para salir adelante de este momento.